¡Bravísimos! Ustedes ya lo vieron, son actorazos con letras mayúsculas, están en mil proyectos, en el teatro, como DJs, en los libros, yoga, mejor dicho, emprendimientos, hacen de todo este paro. De todo un poquito, vamos a preguntarles por sus vidas en Los Ángeles, en Cali y también de su más reciente obra, una nueva temporada de Hombre con Hombre, Mujer con Mujer. Aquí están Marcela Carvajal y el Flaco Solorzano. Bienvenida, Marcela, ¿cómo vas? Gracias, mi Marcela, muchas gracias, qué rico estar aquí, de verdad me emociona, esto ya es como mi casa. Una bella, flaquito. ¡Oye, Martini! ¿Cómo van? Transnochadito porque estrenaron anoche, ¿no? Sí, ayer se movió la energía ahí en el teatro, muy chévere, después de varios años, ¿no? La habíamos hecho virtualmente, porque en pandemia también estuvimos presente, tuvimos Hombre con Hombre virtual y era increíble esa vaina, porque había conectados de Canadá, de El Salvador, de Puerto Rico, hasta de Filipinas y no estoy exagerando más. ¡Ay, caramba! Australia, increíble, increíble, ¿verdad? Fue una experiencia increíble y mucha nostalgia porque nosotros estrenamos esa obra hace 11 años en el mismo teatro, 11 o 12. ¡Wow! 12. ¿Ya cuántas temporadas son? ¿Ah? ¿Cuántas temporadas? ¿Una por año o...? Ya perdimos la cuenta. Más o menos cada dos años hacemos una temporada o la movemos. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, vamos a empezar por lecciones que dejó el 2022, Marce. Un año de transición, ya no estaba la pandemia así en ese punto más álgido, pero estábamos como reacomodándonos a una nueva realidad. ¿Y tú qué puedes decir de eso? Para mí el 2022 fue un año de muchos cambios, de muchas lecciones, de aprender a desapegarse, a agradecer y a mirar el lado bueno y no solo el lado malo. No solo... Por dicho, creo que aprendí que quejarse no ayuda para nada. Y es una lección dura de aprender. Pero todo salió bien. Creo que se abrió un portal al final del 2022. Y qué rico empezar con teatro acá en el 2023. Claro, lo que se proyecta para este 2022 es bien positivo. El flaquito, 2022, mucho viaje, película en Panamá, España. Pero también como dice Marce, también hubo mucho cambio, ¿sabes? O sea, Marce también se va a ir a otro lugar, a otro país. Y yo pues me voy para Cali, a Inate. En un momento dije, pues me quedo en Cali con la pandemia y la cosa. Y ya el 2022 dije, me quedo en Cali. A vivir. A vivir, me llevé todos los corotos. Dije, listo, tomada la decisión. Y siente uno su sustito, ¿no? Porque, ¿sabe cuánto viví en Bogotá? 43 años de Marce. Caramba. Yo vine de Cali casi a los 15 años. ¿Sí? 43 aquí. Y pues sí, uno regresa a Cali, pues a visitar a mis padres. Pero máximo te quedas, pues, 20 días. Ahora ya. Vengo a Bogotá y me toca pagar hotel. Flaquito, ¿cómo te recibió Cali? ¿Con trabajito de una? Buenísimo, buenísimo. Porque, mira, hace tiempo había un personaje, un amigo mío, Juan Santos, que me decía, pongamos una academia, pongamos una academia. No, hermano, es un camello. Y me insistió tanto que dije, bueno, está bien. Si encontramos un buen sitio, lo hacemos. Porque las academias a veces se montan en como en unas escuelas de garaje, hermano. Y eso es la embarrada. Pero son buenas, ¿no? Pero yo quería un buen espacio. Y efectivamente, en el centro de Cali, a media cuadra, el teatro municipal, diagonal al centro cultural, en la parte más bonita del centro de Cali, una casa antigua que había sido un colegio. Entonces, yo tenía aula, o tengo aulas. Estaba vuelta nada. Y nos enamoramos de la casa y dijimos, listo, vamos, pa' eso. Ya llevamos un año. Entonces, es como una transición. O sea, sí, uno lleva mucho tiempo como actor, haciendo teatro, haciendo televisión, todas esas vainas. Pero irse a la pedagogía ya es otra vuelta. Ya es otra cosa. Pero es interesante. O sea, uno dice, ¿cómo volteo esta experiencia para enseñarla? ¿Sí? Para decir cosas. Entonces, chévere. Ese fue el 22, ¿no? Con todos esos pasos también por afuera. Y si hablamos de cómo recibió Cali al flaco, ¿cómo te recibió Los Ángeles? Es una ciudad mítica, una ciudad de mucha expectativa. Bueno, aquí vamos a estar. Está Hollywood, está la actuación, está el drama. ¿Cómo ha sido ese día a día, Marci? ¿Qué puedes decir hoy, después de un tiempo de que ya estás establecida? ¿Y es tu nuevo hogar? Pues es una ciudad dura, pero está llena de ángeles. Y la verdad es que mucha gente ha sido maravillosa conmigo. Tanto latinos, colombianos, como gente norteamericana, inglesa. El mundo que se nos abrió, el mundo que se le abrió a mis hijas. Gente de todas las razas, de diferentes culturas. Estar cerca al mar para mí es un sueño. Y amo estar cerca al mar. Qué dicha. Irme a tres cuadras de mi casa y ver delfines, nadar con focas. Porque este es el Pacífico. Qué dicha, claro, el Pacífico. El Pacífico. Este es un mar muy distinto. Aprender a surfear, ver que mis hijas podemos jugar voleibol en la playa. Son como esas cosas muy bonitas. Marci de X. Pero al mismo tiempo, el estar lejos de mi país y de mi ciudad le hace uno también tener una perspectiva de la vida, del tiempo, de cómo va pasando todo. Inclusive la obra, volver a ver al flaco, volver a hacer esta obra en este teatro. Pero cómo uno cambia con los años. Bueno, todo. La familia. No sé. Creo que me siento muy trascendental. Llega la nostalgia. Y siento que tengo cierta madurez que me gusta, pero también me pone nostálgica, pero feliz, feliz también. Por ejemplo, la oportunidad de hacer emprendimientos, otros trabajos para que haya otras entradas. Entonces, yo también estoy enseñando virtualmente y también presencialmente yoga, actuación, hablar en público. Ahora me metí con el negocio de los NFTs y todo el mundo, el metaverso y el mundo virtual. Bueno, a moverse uno por todas partes. Y hablando de sacudidas, de cambios, de transiciones, una mudanza de apartamento puede llegar a traer también muchos problemas. Tanto como llegar a afectar una relación. Estamos ahora hablando de hombre con hombre, mujer con mujer. Es que me encanta el momento en que está pasando esto, porque además es universal y como que los seres humanos no cambiamos. Ahora que está tan de moda la canción de Shakira y esta mujer que está dolida y quiere sacar la espina, nos hace, yo creo que nos hace cometer locuras y no nos damos cuenta de los daños colaterales que podemos ocasionar cuando todavía seguimos atados a una relación o a una persona. En este caso, ella ama a su pareja, pero lo pilló. ¿Lo pilló con las manos de la mano? ¡Gonzalo! ¡Ay, lo pilló! ¡Gonzalo! Mire, mire, hay un pelo en un sofá. ¡Ay! Y no es el de mafe. ¡Un pelo en un sofá! ¡Pero un pelo! ¡El pelo rojo! Marce, mire, yo conto esta anécdota, la conté otra vez, porque me parece que viene el caso. No, 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 no tiene nada que ver. ¡Deja hablar a Gonzalo! ¡Deja hablar a Gonzalo! No, Marce, no tiene nada que ver. Estoy con Loreno, estoy con mi mujer, y entonces entro a la camioneta y yo veo unas gafas. Yo digo, aprendense de Lorena, y yo las dejo ahí. Claro. Se sube a los días, Lorena, y me dice, ¿y esas gafas? Yo digo, ¿es tuyas? ¿Mías? A ver, yo utilizo estas gafas y como que me doy cuenta que no. ¡Ay, tremendo problema! Yo no sé, yo no sé, no, ya mismo me dice... ¿De quién son las gafas? Yo no tengo ni idea, aquí las gafas no se montan solas. ¡Claro! Y yo, qué chicharrón, decía yo, ¿de quién son esas gafas? Entonces, yo no podía explicar, y de todas formas nos pasó, afortunadamente, Lorena es muy bacana. Ella tenía ahí su... Afortunadamente es muy bacana. ¡Claro! ¡Claro! Pero hemos sido víctimas nosotros, los hombres, de esa calumnia. A ver, hayan sido. Hombre con hombre, mujer con mujer, y me dicen si son víctimas. Quiero que cojamos unas banderas que hay atrás, por favor, porque vamos a profundizar un poco en estos temas de la obra, ahí están las banderas, temas que podrían pasar en la obra hombre con hombre, mujer con mujer, y vamos a ser sinceros. Ok. Si estamos de acuerdo, si nos ha pasado, si lo aprobamos, o si definitivamente decimos... No. Nada que ver con eso. No, 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 red flag o green flag. Moni Molano. Los regalos de los amigos o de las amigas son una señal de infidelidad. Para nada. Señor. No, pero depende de las intenciones de ese amigo o de esa amiga, si le está cangrejeando, si está por ahí ronroneando, uno sabe qué tipos de amigos y qué tipos de amigas hay por ahí. Si un amigo mío uno pasa, pero otra vez se volvió a regalar y ese manqué, ¿o qué? Sí, claro, dos veces. Están hablando, yo, a diferencia de mafe, de verdad tengo que confesarlo, soy la mujer menos celosa del mundo. Y donde llegue a sentir celos, se acabó. Punto. Punto. O sea, no, yo no, cantaleta no, nunca. Nada. Hagamos esta siguiente pregunta desde mafe y desde Gonzalo, ¿vale? No desde Marcelo y desde flaco. Desde personaje, desde el personaje. Métale personaje. Metámonos en Laura a ver qué pasa para entender un poquito qué pasa en el teatro con este montaje. Ok. Si su pareja sonríe chateando con alguien, ¿es por qué a esa persona le gusta? Ah, Gonzalo también. Marcelo también. Sí, él también. Él es el más celoso. ¿Qué tal tú es? Es que hay carcajada y hay risita coqueta, risita sospechosa y no es lo mismo. No, eso comienza y dice, sí, no, ay, sí. Estamos descubriendo cosas de este montaje. Siguiente pregunta como mafe y como Gonzalo, Moni. Si su pareja quiere salir de fiesta sin usted, es porque se irá con la amante o el amante. Ah, tampoco. Ah, ni mafe cae ahí en ese extremo. ¿Será que no hay amigotes de la oficina? Pues, ay, no, bonito, un billar. Un billarcito. Sí. Mafe está entre dos aguas. Pero lo pueden llevar a uno a la fiesta. Mafe, es normal que Gonzalo salga con sus amigos a una tarde de billar a tomarse sus polas. Y con amiguitas, amigos y amiguitas. No, 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 qué pereza, con amigos. No, no, con solo amigos. Hola, amigos. Mafe dice que no. Nada, ¿no? No me levantes esas cejas así, mafe, porque me enamoro. Me gusta que me traten así. Y Gonzalo, mafe, ¿podría irse con amigas, plan chicas? Es su decisión. Es su decisión. Es su decisión con esa cara. No creo que mafe se atreva. Vaya. Haga lo que quiera. Usted sabe, usted sabe. Yo confío plenamente en usted. Usted era. Usted ya está grandecita como para saber cómo se tiene que portar. Bueno, bueno. Y pues allá, mira, no. Eso tiene sus consecuencias. Última cortica. Mafe, Gonzalo, Moni y Marcelo, ¿alguna vez han pedido o les han pedido un tiempo? No. Ni que me lo piden, no me lo piden, chao. Mafe, ¿creen los tiempos? ¿Son necesarios? Mafe, sí. A veces, sí. Mafe, sí. Gonzalo. Gonzalo, sí, él cree en los tiempos, sí, porque una vez se estresa un poco, ¿no? El trabajo y tiene que estar en el espacio solito, ¿no? Pero al día sí, a las 24 horas ya se acabó. Ahora Marcela, ¿Marcela cree en los tiempos? No sé. A veces sí, a veces no. A veces sí, ¿no? ¿Y el flaco? Sí, también, ¿no? Es complicado porque, digamos, como que la experiencia que uno ha tenido con la pareja, sí, ese tiempo, ese tiempo es que hay un cansancio, y ese cansancio está, ¿será que se desaparece con esos 15 días? ¿Con un mes? ¿Con dos meses? No sé. Uy, no, qué angustia. Qué angustia, ¿no? Qué angustia de eso. ¿Usted le ha pedido tiempo? Yo he pedido tiempo, pero de verdad. Yo pedí un tiempo a mi actual esposa, pero ¿sabe por qué he pedido el tiempo? Porque estaba muerto el susto. Porque dice... Al compromiso. Claro, esa mujer es para casarme, ahora yo quiero casarme. Ah, pero al principio, claro. Sí, a los tres, no, al principio no, a los tres años. Le pedí un tiempo. No, pero tres años no es nada, ¿no? Estamos hablando de Hombre con Hombre, Mujer con Mujer, este montaje interesante que reaparece en el 2023, ¿en qué teatro, Marce? Astor Plaza. Es el teatro. Viernes, sábado, 8 de la noche, domingo, 5 de la tarde. Qué bueno. Vamos con la siguiente situación, enterarte que tu pareja haya tenido algunas deslices, haya tenido situaciones de infidelidad, esa es una bandera verde o bandera roja, ¿lo aceptarías o lo rechazarías de inmediato al saber que con su anterior pareja fue infiel? No, 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 no. Es una super red flag. La infidelidad, hay que manejarla. Mafe, primero. Mafe, Mafe, Mafe. Y aquí está Gonzalo, ¿no? Y Gonzalo, no aceptaría una infidelidad, o sea, radical, ni perdón, Amariel, perdón, la reconciliación. Lo que pasa es que la lección de Mafe al final de la obra es que... Ah, termina haciéndolo. Nos adelantó el final. Nos hizo spoiler. El amor es el amor. El amor es el amor. ¿Y Gonzalo? Eh... Oh, no, yo todavía estoy muy ofendido con eso. No se perdona ni a palo. Eso es muy perraco. Y en la vida real, Moni, ¿perdonarías una infidelidad? No, yo ya perdoné y el que la hace, la repite. Entonces, para que lección aprendida, no volvería a perdonar. Marcela Carvajal, es un tema delicadísimo, ¿no? No sé, no sé. No las he perdonado, pero no sé en adelante, sí, sí, lo sé. ¿Placo? Sí, es complicado. Es duro. Es complicado, es una vaina ahí que... Se le daña uno mucho la cabeza. Sí, volver a confiar, eso es muy difícil. Es una vaina ahí, sacar eso de aquí, porque uno la mira y entonces... Se la imagina así. Cualquier mensaje que le llegue, si tiene que viajar, si tiene que salir, vas a estar pensando todo el tiempo que la va a volver a hacer. Yo te imagino a la ratona ahí, uy, no, 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 no. ¿Perdonaría o no perdonaría? No, no, hombre, no, no es que no es una cuestión de perdón. El tema es lo que dice Flaco. No sé si es lo mismo para el hombre o para la mujer, pero uno como ser humano, esa imagen ahí... Por eso que si uno perdona es de verdad pasar la página. Si no, se vuelve una cantaleta horrible. Si no, te da la página, se enloquece. Eso no. O sea, usted solito por ahí parando en el carro y pum, le llega ese pensamiento y comienza uno... Y se imagina todo o no. Claro. No se imagina todo. Con pelos y señales. Además le pregunta, ¿él era mejor que yo? ¿Para qué pregunta o no eso? ¿Para qué pregunta o no eso? Para clavarse el puñal. ¿Para qué pregunta o no eso? Muy bien, siguiente pregunta. Atención. ¿Esos mejores amigos siempre tienen segundas intenciones? ¿Mafe? Lo duda. Gonzalo. Mafe lo duda. O sea, ¿siempre tienen segundas intenciones? ¿Los amigos? No, no. Las amigas no. Las amigas no. Los amigos de las amigas no. No. ¿Y los amigos? Sí, sí, sí. Las amigas no. Los amigos de Mafe, sí, pero tus amiguitas no. No, no. Esos, ay. Tienen novio y tienes ese nombre. No es excusa que tengan novio. Carla Giraldo es mi amiga. Yo no tengo ninguna intención con ella. No, es. Marcelo. Bailar bachata con Carmen Villalobos, eso yo no siento nada. Ay, la gente que se pone a ching. Es mi amiga. Ah, bueno, por eso. Pero mejores amigos. Estamos hablando de mejores amigos o mejores amigas. Por eso, por eso. ¿Se puede un hombre y una mujer ser amigos de verdad, confidentes? ¿O siempre está ese cocodrilo? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué dice Marce? Allí vamos, ¿cuántos de amigos? Como 30, ¿cuántos? Con poco de años. Claro que yo estaba enamorado ahí al principio. Claro. Sí, sí, sí. Lo que más dice que es el cocodrilo de canzón. No me paró, entonces tocó ser amigo. Tocó ser amigo. Pero yo no me enteré, no me enteré. ¿Nunca lo supiste? Lo supe años después. Yo era DJ. Pero tenía novia. Un programa de dos horas de discos de amor. Ay, yo no me di cuenta. Flaco, vení, pero nunca te lanzaste al agua, nunca le mandaste una señal. No, señales de mando, pero él tenía novia y vivía con la novia. No, no, yo ya me había sacado. Ay, flaco, tenía novia. No, no, yo ya con Margarita había terminado. Flaco, sinvergüenza. Yo terminé por ti. ¡Ah! ¡Ah, lo acabo de decir! De eso me enteré después, que él había terminado con la novia porvillo. Ah, pero es que está ahora. Para encantarlo con Marcela. Está ahora, está ahora coquetea, tiene tintes de la vida real, está ahora. Y entonces yo, en ese programa, dedicándole a ese programa a las canciones, y la pone Margarita escuchando el programa llorando. ¡No! La ex, claro. Pero no era ex. Sí, sí, yo me ha separado de Margarita. A mí él nunca me dijo que había terminado con la novia. Para mí, él tenía novia, entonces era mi amigazo de la vida. Ahora, de haberlo sabido, Marcela. Andábamos en moto. De haberlo sospechado, de haberte enterado en su momento, que él estaba tragado de voz. ¿Le hubieras parado bolas a flaco? En ese entonces, no ahora. Hay que cambiar, cambiar ese chip. Estamos yendo al pasado, al pasado. Cambiar ese chip de amigo y... Es difícil, Marcela. Sí, es difícil. Sí, es complicado. Es difícil. Yo sí creo en la amistad, porque yo soy muy amiga de los hombres. Sí, de tus panas. Son mis amigos. Yo creo que yo sí puedo. Ahora, después de lo que me pasó con el flaco, porque además sé que fue duro después, y se estrelló en moto, y me iba a visitar, y no sabía. Pero esto no tuvo su drama. Claro, no drama, sino que entonces llegué y me dice... Me dice, me dice, no, yo me voy este diciembre, me voy para el Tayrona. Y entonces yo tenía la moto, ¿se acuerda? La 500. Y dije, no, pues yo me voy a visitarla. Sí, sí, claro, yo me voy en mi moto y tal. Y el día anterior a irme, estaba con Salsita. Estaba con Jorgeano. Nuestro amigo Salsá. Con Jorgeano. Diciembre, y salgo yo en esa moto, hermano. Borracho. Tres de la mañana. Ay, Dios mío. Me voy a poner Marcela. Yo lo que asumí es que me había dejado metida. De pronto se hubiera llegado el Tayrona, de pronto. Sí. Era un detallazo. ¿Por qué me estrellé? Pero una estrellada braísima, braísima, sí. Esa, al ver... Entonces, para mí me dejó metida, dejamos de hablar mucho tiempo, y después me entero del accidente, o sea, me enteré de años después. La tragedia. Después de... No nos vimos a hablar. No nos vimos a hablar. Pero es que ¿quién no estuvo enamorado de Marcela Carvajal en algún momento de su historia? Sí, ¿no? Ay, mira, me pasó. Marcelo también. Yo también. Ay, varios. Aquí estamos. ¿Sabes cuál fue el lío? La veía inalcanzable. ¿Sabes cuál fue el lío? que yo me enamoré fue en una novela que estábamos haciendo, que yo me tenía que enamorar de ella, yo la secuestraba y era el síndrome de Estocolmo. Entonces, claro... Y ahí caíste. Yo soy un actor muy compenetrado. Sí, usted me compromete con el personaje. Bueno, Marce, esta versión de hombre con hombre, mujer con mujer ha tenido modificaciones, se ha adaptado a las nuevas tendencias, porque es que el mundo va muy rápido y esta obra no es la misma de hace unos años. ¿Cuáles son esas diferencias, esa evolución que vamos a encontrar en esta versión del montaje? Bueno, por un lado es que la cosa es tan real que efectivamente está hablando de una pareja más madura que hace 10 años. Ok, empezando por ahí. Entonces, hay unos cambiecitos. Ya hay. Y Dago decidió hacer ciertas modificaciones para que la obra fuera un poco más políticamente correcta. Como hay cosas que se tienen que revisar que eran muy normales hace 10 años, pero en vista de la violencia de género, en vista del machismo, fue que haya cosas que no se tomen amablemente, aunque no tengan ninguna mala intención. Ya no están chistosos. Mejor no. Hay una emancipación femenina donde el maltrato ya no es tan chistoso. No, no, no. No hay drama. Entonces, la gente la tomaba de buena forma, pero entonces alegaba y decía ya me voy de la casa. Entonces salía por la pata derecha y yo llegaba y la cogía del pie y la arrastraba. Sí, usted no se vaya aquí. No, entonces qué. Entonces volví y salía y yo me la cargaba. Que se quede aquí. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Me va a encerrar? Pues sí, la voy a encerrar y aquí no sale. Y yo voy a la llave. Sí. Entonces, ya no se puede hacer. Ahora es un choque muy fuerte. Mejor se puede interpretar en estos momentos de tantas... A mí no me parecía mal porque finalmente siempre la que tenía la fuerza en la relación, o sea, él decía usted no sale, pero... Pobrecito. Eso es 1.92 de bondad. Él no mandaba. Entonces, eso me parecía chistoso. Desde que empieza la obra, él no manda, Gonzalo, no manda. No manda. Lo normal. Lo de siempre. Somos una fachada, hermano. Somos una fachada, Marce. Un mensaje que deje la obra porque la comedia siempre tiene esto de reírse, divertirse, pero al final como que el espectador y eso es muy de la comedia de situaciones norteamericanas, como que hay un momento en que el público hace... Uy, o sea... Esto me tocó un poco el corazón. Una lección. Yo creo que todo el tiempo y es una obra... Estamos hablando de eso con el flaco, que se puede mirar desde muchas perspectivas y también ahora en este momento de la vida también se ve desde otra perspectiva, pero para mí la lección no... Hoy en día, en este momento, es si vale la pena hacer tanto drama y tanta maraña. Pero bueno, me imagino que cada cosa en su etapa tiene razón de ser y es parte de la vida. ¿Y el flaco? Sí, yo también pienso que, mira, lo más universal que hay es la relación de pareja. Desde el mito de Adán y Eva, ¿me entiendes? O sea, estamos destinados a vivir en pareja y siempre va a haber esa cantidad de encuentros, de conflictos, de problemas. Entonces, ese reflexionar con la pareja a partir de la comedia me parece válido y en el último decir, bueno, aquí lo único que nos salva es el amor. Lo único que nos salva es el amor. Si hay amor, vas para adelante. Entonces, es como eso, ¿no? O sea, realmente la pareja tiene que estar junta si es con amor, si no, pues, por eso hay un momento que dice, ¿tú me quieres? Sí, y entonces, si tú me quieres y yo te quiero, ¿por qué no estamos juntos? ¿Cuál es la boba? Que la cabeza es la que nos impide todas las cosas, porque si verdad nos amamos, pues, estamos ahí. Es cierto que el mensaje es eso, o sea, la pareja es para el amor. Pero llegó la hora de levantar la mano derecha y decir... De la verdad. Ay, Dios mío. Mano derecha arriba. ¿Juran decir la verdad? ¿Sólo la verdad y nada más que la verdad? Sí, señor. Lo que sucedió en City TV no sale en City TV. No sale en City TV. Y no sale. Pero mira, que el flaco en su inmensa nobleza, él es como una máquina transparente, él es como un libro abierto, él dice, sí, juro, mientras Marcela dice como... Depende. No habiendo más. Porque aquí vamos a responder como cada uno. No vamos al personaje. Sí, al personaje de nada. Como el flaco y como Marcela. Vamos a ver. A ver, ágale. Primera pregunta de este chichichismo. Ruedala. Ruedala. Atención. Si pudieras borrar un único recuerdo de tu vida, ¿cuál sería y por qué, flaco Solórzano? Uno, uno nada más. Eso no. Pues, hombre, borraría el momento que te digo... Pues hubo un momento que me pareció mal, ¿sí me entiendes? Que empecé a entrar como en otro juego de la vida que no me correspondía, ¿sí? Como que comencé a hacer... Yo quería hacer teatro, sí, pero me tocaba hacer... Ir a una oficina y ponerme frente a un... No un computador, no había. No. Era una calculadora, tenía que hacer un poco de números y números y números con una corbata prestada porque yo no tenía. Es un momento bastante... Lo quisiera borrar. Pero bueno, experiencia de todas formas. Marcia. Ay, haberle dicho... Yo trato de pensar que no arrepentirme de nada, pero haberle dicho sí a alguien. ¿Y lo tienes muy cerca? ¿Y a cuántos centímetros está? De verdad, de verdad, de verdad. No, 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 de eso no me arrepiento. De eso no se arrepiente. Moni Volano. Yo creo que en mi vida aplicaría todo lo contrario, no borrar, sino que trataría de desbloquear o de recordar muchas cosas o si no es toda mi infancia. Yo no me acuerdo de casi nada y tengo muchos bloqueos emocionales por situaciones de pronto un poco traumáticas que me generaron de dolor, la separación de mis padres, que generaron mucha desconfianza y muchos miedos en mí. Entonces, me gustaría más bien desbloquear más que borrar. Ok. En 1994 yo llegué a Los Ángeles a estudiar actuación. No era tan malo que dije, no, 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 producido por Andy García. Yo estaba con mis pelos largos, bailando con una venezolana muy linda y de repente, en un momento dado, Andy García atraviesa el salón y viene hacia nosotros y yo dije, uy, me quitó la venezolana, dije yo, y no, se presentó, soy Andy García y me dijo, tú cómo te llamas, le dije Marcelo, me dijo, estoy produciendo una película y creo que hay un personaje perfecto para ti. Y yo le dije, apenas acabo de llegar a estudiar, no puedo hacerlo. No, Marcelo, Marcelo. Y lo rechazó. Lo rechacé. Después vi la película, el personaje era mudo. No. Era un mudo. Sí, era un mudo en la película, la bandera hacía dos personajes que era el malo y el bueno eran el mismo y había un mudo latino que se asomaba y veía todo y hacía así. Y eso era todo lo que tenía que ser. ¿Y lo rechazé? No, 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 ese sí hay que borrar. Pelotudo. Tengo que eliminar. Siguiente pregunta. Uy, duro, duro. Bruto. ¿Cuál es ese miedo irracional que siempre has tenido desde niño, flaco? Pues mira, yo tuve un miedo muy fuerte pero desapareció, ¿sí? Era un miedo a la oscuridad, ¿sí? A la oscuridad. Entonces, cuando estaba solo en un sitio de estado oscuro, eso era terrible, me producía una vaina. Tenía 18 años, estaba en Ginebra Valle, me dejaron solo una finca, ¿sí? y entonces tenía que ir a la otra casa que estaba muy abandonada y comienza ese miedo y fue pucha y yo, bueno, lo a la que sé, hermano, me voy pa' que y fue pucha, ¿no? Y estaba, y entonces me voy para allá, y esa angustia y comenzaba a sentir de todo y fue pasando pero tenía ese miedo porque de chico una vez me dejaron solo en la casa, yo no quise ir y me quedé solo en la casa y sentía el ruido, sentía de todo, bueno, como que fue tan fuerte, tenía unos 7 años, yo creo, y se me quedó eso un tiempo y yo creo que todavía por allá a veces está pero, pero, pero ya se fue, ya se fue el miedo superado. Ay, no, lo pude sentir, ¿eh? Sí. Marce. Ya también se me ha venido quitando, pero a Drácula. Sí, ¿verdad? Entonces yo no podía dormir con el cuello destapado, así me muriera de calor, tenía que tener algo, una sábana, algo, o yo no podía dejar el cuello descubierto. Ay, no, acabo de decir una mentira. ¿Qué pasó? No, yo tengo un miedo terrible. ¿Cuál, cuál, cuál? Tengo un miedo terrible. A enamorarte de una morir. A enamorarte de una morir. Al tiburón. Al tiburón, el agua, el mar. El berraca película, esa me pegó a mí la vida. Nos mató. O sea, yo me meto, una vez estábamos en Providencia y Martín me dijo, había un islote por allá, y yo, ay, vamos caminando al islote. Y yo, vamos. Yo sentía el tiburón, yo sentía que ya me iba a comer y yo, ese es el miedo que todavía me haya costado superar es el miedo a los abismos, a los barrancos. Yo no sé, yo creo en la reencarnación, no sé si en otra vida yo fallecí o morí de una manera muy traumática, me caí por un barranco o algo así, pero le tengo pavor, me sudan las manos, me dan palpitaciones, no soy capaz de viajar por carretera. Me da mucho miedo si es como en una montaña o hay un barranco. Todavía me da mucho miedo. Por la línea, entonces no te vas, no, chao. me da mucho miedo. No te vas a ir por la línea. La montaña rusa, nunca pude con ella. A mí me encanta. No pude, no pude. Y un día, el chico en Estados Unidos le dije, bueno, voy a vencer mi miedo y fui y me monté y dije ya y cuando me monté hice parar la vaina y que me devolvieran y el señor me decía, no, eso no es imposible. Yo, sí, usted no puede hacerme esto y padre. Doña Gloria le quedó en pañales. Doña Gloria, don Gloria, no puedo ni podré, yo creo que es un miedo que nunca voy a superar. Me da cosa con mi hijo porque... No lo puedes acompañar. No, me tengo que quedar con mi pata de pavo abajo. Vamos con la siguiente. Si pudieras acceder a una bola de cristal para conocer una cosa sobre el futuro o tu futuro mejor, ¿qué te gustaría saber? Sí, pucha, le tengo que votar al futuro. Pues uno le gustaría, ¿sabe qué me gustaría saber? Por ejemplo, como que hiciera uno así y decir, bueno, a los 70 años ¿estoy en el mar o no estoy en el mar? Ok, es una meta. ¿Me comió un tiburón o no me comió un tiburón? No, cuidado. Porque a pesar de que tengo tanto miedo a ese tiburón, para mí el lugar perfecto también es el mar. Frente al mar. Es lo máximo. Y si puedo terminar, digamos, los últimos años de la vida de uno por allá, frente al mar, me encantaría. Marce. Si todavía existe el Amazonas. Me gustaría saber si todavía existe la salud del planeta, los ecosistemas como el Amazonas, la salud de los océanos. Si todavía vamos a tener... Ir allá y mirar a ver qué pasó con eso. Moni Molano. Yo tendría muchas cosas que preguntar. Me pueden varias. Pero escoja una, Escoja una. Me gustaría saber si en el futuro se confirma o no que somos avatares o no. Yo me empeliculo con todo lo de ciencia ficción y digo, ¿será que somos unos avatares? Somos unos estuches. ¿Qué es esto? ¿Esto es una realidad o no lo es? Pero sin duda. Pero además, si creemos en el espíritu y en el alma que tú lo has sentido, pues nuestro cuerpo es... Prestadito. Claro. Es por un ratico. Nuestro espíritu y nuestra alma es más allá de este cuerpo. Y no me gusta pensar mucho en el futuro porque soy una persona ansiosa. Entonces trato de no hacer tantos planes porque eso me genera cierta ansiedad, pero me gustaría saber si voy a conformar un hogar en algún momento y si voy a presentar alguna vez un reality. Me encantaría. Pero mira, me gustaría saber... ver esa bola de cristal y saber si... finalmente... llegará a Florencia. Logré pensionarme. Con tanta reforma ya no quiero ni pensarlo. Ya me comencé a angustiar por ese pensamiento. Ay, sí, sí. Yo creo que ya todos, todos. Todos quedamos así. No, yo ni lo pienso porque me... Yo estoy a nueve semana santa, ¿eh? De verdad. Yo estoy ahí. A dos semanas santa. Pero ¿por qué no? Estoy a nueve. No, me faltan nueve semanas. Yo estoy a nueve. Pero santas. A mí me dijeron nueve, pero me pensé en los 72 meses. Ya te mando la... ¿A los 72? ¿Para las semanas? Por las semanas. ¿Y tú? 64. O sea, te vas a pensionar más rápido que el flaco por temas de semanas. Te va a faltar un poco de semanas. Me faltan más. Porque cuando yo comencé, había tantos... No, eso no. Eso no existía. Eso se comenzó como a normalizar. Y no era obligatorio antes. Exacto. Eso no era descuidado. Bueno. Siguiente pregunta, por favor. Esto está bueno, ¿eh? ¿Cuál es ese hábito que te hace sentir vieja? Ay, Dios mío. ¿En qué terreno hemos caído? Manuel Navarro, mi, se preocupa en este momento Manuel Navarro, que ya llegó. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Y lo de la vida parece un viejito. Y yo, pues, pucha. Sí, los soniditos, ya cuando no se parecen. Los sonidos. El famoso... Eso es verdad. Y no es el sofá. No, no, no. Eso es verdad. Eso es verdad. Ese es uno, sí. Pero estaba pensando... Yo creo que ahora buscar alternativas como cosas para evitar dolores. Ya comienza a dolerle uno todo. Entonces estoy buscando la acupuntura, la fisioterapia, la cremita, la pomada. Sí, hablar de médico. Entonces, el chiste ese de la edad, que uno digamos, como a los 20, a los 30, ¿sabes con quién estoy saliendo? De los 30 a los 50. Ve, tengo un negocio buenísimo. ¿Qué hay negocio? Y de los 50... Me estoy tomando una pastilla, hermano. Que es de puro magnesio. Hablando de cosas, se tenga una uróloga. Buena. Sí. Delicada. Y se siente. Esa relación... Esa relación extraña, ¿eh? Pero, pero, pero funciona. No, no. Me da el dato, me contacto. Uña corta. Uña corta. ¡Qué horror! ¿Qué podría ser? Yo creo que mi casa se está llenando ya de muchos electrodomésticos. Entonces, uno empieza a tener la olla arrocera, el airfryer, la guaflera, la del sándwich y se va llenando, llenando. Y también que me llaman la atención cada vez más como las vajillas. Entonces, uno como que, ve ese pocillo, está como lindo. Las vajillas. Ese plato, esa decoración está como chévere. Por ese lado, yo creo que... Ahí me pasa que no encuentro nada y me emberraco. Mi pantalón negro, el nuevo que me acaban de regalar, mi amor. Escándalo. Mi amor, lo tienes puesto. la verdad que no soy el único, Lorena, lo tienes puesto. Ay, lo tengo puesto. El celular estaba aquí, en este sitio, no me lo muevan. Las gafas. lo tiene en la mano. Las gafas. Y las gafas puestas. Las gafas puestas. Mis gafas. Nadie sale. Eso y que me cambien algo de sitio. Pero que me lo muevan 10 centímetros. Te salgo viendo chocho. Más que viejo, más que viejo es chocho. Es el otro punto. Bueno, Marcel Flaco, la invitación, por favor, hasta cuándo, horario, boletas, teatro, dirección, todo por favor. Vamos, ¿eh? Ahí está Máfe y Gonzalo. Bueno, estamos presentándonos en el Astor Plaza. Sí, hombre con hombre, mujer con mujer, una comedia muy divertida, de parejas, de amores, de infidelidades, celos, de risas, de todo. Se van a divertir mucho porque se van a identificar, van a comenzar a hacer, vea, 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 vea. Viernes, sábado, 8 de la noche, domingo, 5 de la tarde, pueden comprar la boleta por e-ticket y si no, irá ya mismo al teatro, a la taquilla, pero yo le recomendaría comprarlo con anticipación. Ayer mucha gente quedó sin puesto o quedó separado. Hicimos un salado. Tenemos un pase doble por lo menos para regalar. Un pase doble. Muy bien. Un televidente con su pareja, ya Moni tiene la trivia, un televidente con su pareja, arroba bravísimo city con el numeral en Twitter, bravísimo 2023. Y la reina tiene la reina. Si estuviéramos en Bolivia o en la Argentina, y la reina. Siguiente. B. B. Hombre con hombre, no binario, con no binario. C. Hombre con hombre, todes con todes. Mujer con mujer mejor. Nunca dije el nombre que era. Hombre con hombre, mujer con mujer. Sí, sabe. Conteste ahora. Sí, si no. Bueno, metas la mano al bolsillo y haga una pequeña inversión. Me emocioné tanto con los nombres que no dije el que era. Chocho con chocho. Con todes con todes. Chocho con chocho de viejo chocho, ¿no? Ay, cosillito. Ay, comijita. Y ahí, bravísimo. Pero Marcela Carvajal y el flaco Sodorzano. Ya viene Manuel Navarro que ya esté aquí y vi así insegura para seguir hablando de teatro. George Pinson. Sí, es delicioso.